Valientes, prueba superada, reto conseguido, cubrir la carrera, los kilómetros 386 que separan Boston de Nueva York. Enhorabuena. Gracias. ¿Cómo fue Peter ese momento de aparecer allí en Times Square? Pues después de tantos kilómetros, lluvia, yo personalmente esperaba a mi pareja, que después de un gran jet lag, pues estaba esperando a mí de madrugada. Muy bonito. ¿Y qué ha sido lo más duro de la carrera, Nuria? Yo diría que el mantenernos fuerte de mente, a pesar de dormir poco, comer cuando puedes, lluvias, pero ha sido maravilloso. La parte física, José, pan comido. Bueno, pan comido no, pero bien, quitando las últimas dos o tres horas, que ya me dolía todo. ¿Cómo ha sido el recorrido, Karol? Muy exigente para tantas horas que requería. ¿En qué sentido? Muchas cuestas, mucho desnivel, más de 4.600 metros de desnivel positivo, en condiciones duras, porque la noche, la lluvia, eso al final, aunque vayas preparado físicamente, eso también a la cabeza. Mentalmente castiga. Mentalmente castiga, sí, sí. ¿Disfrutaste el recorrido, Silviano? Me encantó. La que más. ¿Por qué la que más? Porque es una pasada. Sí, siempre ha ido con una sonrisa, desde el primer kilómetro a la luz. En la hora 35, subí a la caravana riéndose. Es un regalazo lo que he podido vivir. Incluso el tema de los relevos, para mí era una motivación el estar controlando, lo veía divertidísimo. Es que me encantó. ¿Ha habido alguien que se ha saltado con relevo, quizás? No era saltar, teníamos que descansar varias horas para descansar todos, ¿vale? Por ejemplo, yo tuve un poco de dolor en la rodilla, por lo cual, bueno, bastante. No pude salir, no sé exactamente cuántos relevos fueron, pero no pude salir porque tenía que estar con hielo. Iba conduciendo, iba llorando en la cama, iba tirando un poco. ¿Ha habido lágrimas? Sí. ¿Habido lágrimas? Muchas, muchas. Pocas. Que sí, que no. A ver, venga, decídmela. Confiesa, José. Muchas. ¿Y lágrimas por qué? Porque se junta emoción, se junta cansancio, se junta esfuerzo, recordar todo lo que has vivido para llegar ahí. ¿Cómo ha sido esta experiencia, Peter? Yo creo que ha sido como un sueño, al final lo que venimos repitiendo desde el principio, es algo que no se puede comprar y vivir esto es espátula. Yo estoy en una nube y solo le he deseado a todo el mundo que viva algo parecido a lo que yo he vivido, maravilloso. Claro. Pues la experiencia deportiva más dura y bonita que he hecho en mi vida. Aunque quieras y aunque lo busques, es muy complicado encontrar algo tan bonito, tan divertido y que el sufrimiento te lleva a disfrutarlo tanto como esto. Y yo experiencia de vida total, tanto personal como deportiva. Uy, ahora que habéis finalizado el reto, ¿qué hay después de Correres de Valientes? Muchos planes, muchos nuevos retos. Sí, muchos planes. Venga, contadme un poquito, ¿cuáles? Hay viaje a Barcelona, ¿eh? Sí, hay carrera, bueno, media maratón de Barcelona. Yo estoy ahí un poco todavía en el aire. No, no, tú vienes, tú vienes. Vamos, vamos. Pero que ibais a correr varias carreras juntos. Sí, sí, sí. Con Valientes del año pasado también. Exacto, sí, vamos. Yo voy a la veo ya. Sí, empezar a hacer equipo ya más grande aún, juntándonos con más Valientes. Valientes, enhorabuena por haber cumplido el reto de la manera en la que lo habéis hecho. Ya sabéis que para nosotros ya vais a formar parte de la familia de Marca y de Campofrío. Así que ahora vamos a intentar hacer un poquito de magia para despedir esto como se merece. Les voy a pedir que cerréis los ojos. Pero no me hagáis trampas, ¿eh? No, 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 no. Valientes, la magia está hecha. Abrid los ojos, por favor. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué guay! ¡Qué portadón! Nunca han sido he laudados en una cesta así. ¡Ay, por favor! ¡Ay, yo sí lo complico! ¡Guau, chaval, me da el pelo! Es buenísimo. ¿Puedo decir? Es que ir a Pisces Club. Me encanta, me encanta la... ¡Hala, qué chulo, de verdad! Yo estoy, joder... Bueno, Valientes, espero que os haya gustado la sorpresa. Ya sabéis que vais a formar parte de esta familia para siempre. Y enhorabuena, ya sabéis que correr es de... ¡Valientes! ¡Por vosotros, Gengi!